Quiero amanecer una mañana de diciembre en París Darme la vuelta y que me digas tú que sí Que ya no hay nada más Y ahora seguir caminando hacia adelante hoy Para amanecer una mañana de noviembre en mi Madrid Que pase un año y ver si seguimos aquí Si aún queremos más Que ya hay mil cosas que se ponen por delante hoy Y queremos siempre rosas Y Venecia, Verona y París Y la vida es otra cosa La verdad que me entera y un ser Y tenemos mariposas Y gusanos sin sed y al fin Hay serpientes venenosas Y mis franquias se rompen al beber Quiero amanecer Quiero amanecer sin tus abrazos, sin tu vientre, sin París Que siempre muere lo que vimos construir Prefiero soledad, que me acompaña desde siempre cerca y hasta hoy Quiero amanecer sin tus encantos, sin tus ganas de reír, sin tus virtudes que en defectos convertí Maldita realidad, sin tu vientre, sin tu vientre, sin tu vientre, sin tu vientre, sin tu vientre Y tenemos mariposas Y gusanos sin sed y al fin Hay serpientes venenosas Y mis franquias se rompen al beber Que queremos siempre rosas Y Venecia, Verona y París Y la vida es otra cosa La verdad que me entera y un ser Y la vida es otra cosa Y la vida es otra cosa